Va. El sentido principal de los delfines es el sonido. Gracias al sonido acústico, un delfín puede ver tus huesos o puede ver a tu bebé si estás embarazada. El delfín es un animal maravilloso, que siente igual que nosotros. El delfín bebé sigue a su mamá hasta que tiene 10 años y un delfín en libertad vive más de 70. El océano está lleno de sonidos. Escúchalo. Ayúdanos a aprobar la Ley de Protección y Bienestar Animal para que nunca más ningún delfín en el Perú vive en cautiverio. Protege tu planeta, que solo tienes uno.